¿Qué es el triunfo de San Lorenzo? Sí, se puede decir responsabilidad porque me toca ejecutar el último penal, pero fue la misma que tuvieron mis otros compañeros cuando fueron primeros. Quizás tiene un poco más de resonancia porque fue el penal que definió el partido, pero lógicamente que los penales anteriores tuvieron el mismo mérito que el mío. Larino, vos tenés una actitud crítica de este San Lorenzo en cuanto a la habilidad de esos jugadores, contanos. Crítica, ¿no? Nosotros somos conscientes de lo que tenemos, de la forma de jugar que realizamos y sabiendo que no nos sobra nada, tratamos de poner todo el mayor esfuerzo que tenemos. ¿Lavarre sos consciente de que tuviste grandes responsabilidades y que tuviste mucho que ver en este triunfo de San Lorenzo? La verdad que todavía no he tomado conciencia de este paso que hemos dado hacia la final. Estoy realmente alterado por la alegría que tengo, que realmente no te la puedo expresar en pala. Un par de tiros libres, estuvo el penal, hubo mucha intervención de Lavarre en este partido. Sí, la verdad que sí, ¿no? Por suerte no tuve fallas y para el bienestar de toda la gente esta que nos viene apoyando.